En Garupá, una ciudad que ha crecido muchísimo últimamente, según datos que me pasaron ayer, sería la segunda ciudad en cantidad de habitantes. Mira, el dato final lo va a mantener el censo del año que viene, pero nuestra estimación es que ya hemos superado a Obera con un buen margen y nos constituye realmente en una ciudad de mucha importancia para Misiones. En padrones electorales somos hoy el tercer padrón electoral todavía, pero hay muchísima gente que vive en Garupá que no ha hecho su cambio de domicilio, por ejemplo, de modo que eso incide en que el padrón todavía no sea el segundo, pero es inmensa. Mucha gente que no hizo cambio de domicilio porque es gente que tiene domicilio en posadas, ¿no es cierto? Mucha gente de posadas se fue a vivir a Garupá. Muchos fuimos a vivir a Garupá, muchos, por distintas circunstancias de la vida. Yo digo que Garupá es la ciudad que mayor cantidad de inmigrantes ha recibido en la historia de Misiones, que han sido gente de posadas, pero también muchísima gente del interior de Misiones, de la zona del Alto Uruguay, del Alto Paraná, de la zona centro. Encontramos realmente un crisol de orígenes y un crisol de razas. Allí uno ve en los ojos de las criaturas, de los jóvenes, cómo se manifiesta esta distinta procedencia de nacionalidades. ¿Por qué mejor opción el nombre del suplema? Bueno, nosotros creemos que dentro de lo que es la gran oferta electoral que hoy tiene Garupá, nosotros realmente somos los mejores. Y además por una cuestión simple y sencilla que coincide con las iniciales de mi nombre y mi apellido. Ajá. De modo que quisimos manifestar esto en esta coincidencia, que nuestra propuesta electoral es sin duda la mejor. ¿Cuáles serían los principales ejes de esa propuesta? Bien, mira, nosotros, yo divido nuestra propuesta en dos grandes ejes. Los ejes de las urgencias y los ejes de la política que queremos hacer como política de Estado municipal. En el tema de las urgencias, tenemos varias. Tenemos el tema de la salud. Necesitamos tener no solamente en buen funcionamiento los centros del Estado, que son los únicos que hay. Garupá, a pesar de esta gran masa de gente que tiene, no tiene un solo sanatorio. Es decir, tengas vos la obra social que tengas, o el dinero que tengas, tenés que venir a posadas. No vale OSDE, no vale Swiss Médica, no vale Camionero, no vale UOCRA, Maderero, todos a posadas. Y esto realmente es un problema. Porque, por ejemplo, los jubilados y pensionados del PAMI tienen que venir a posadas a atenderse en la parte médica, pero también tienen que venir a hacer los trámites de la obra social. Imagínate que hay mucha gente de mucha edad que físicamente no está bien y tiene que tomar un colectivo, dos, a veces tres colectivos, venir a la oficina del PAMI, que no está bien en el centro de posadas, los colectivos no pasan cerca, y de ahí irse al sanatorio. Muchos usan kinesiología, son cinco sesiones, lo mínimo que le dan. Es todo una cuestión engorrosa. Por eso el tema de la salud, para nosotros una prioridad. Vamos a ser guardias, las 24 horas, en todos los centros de salud, trabajando con la provincia. Trabajando con la provincia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a reinsertar a Garupá en el programa provincial de mejoramiento de la atención primaria de la salud. La descentralización, que viene ya de la época del doctor Kloss, quien en un primer momento asignó un peso por habitante. Ahora, tengo entendido, son cinco pesos, y Garupá no está ocupando ese programa. Es decir que estamos perdiendo monedas más, monedas menos, cinco millones de pesos al año. ¿Tienen centros de atención primaria de la salud, no es cierto? Hay centros de atención primaria de la salud provinciales, hay dos centros municipales y el hospital de Fátima. Lamentablemente, como yo le digo, necesitamos tener guardia a las 24 horas, mejorar la dotación de médicos, de enfermeras, de personal administrativo, y es una urgencia porque si no la gente termina viniendo a posada. Al no tener medios, la población de Garupá es una población, en muchos casos, humilde, sin recursos, desprotegida, queremos dar esta primer solución a la urgencia, que es contratar médicos con ese fondo de atención primaria. Pediremos también al gobierno provincial una sede de la unidad de traslado, ambulancia, porque tampoco hay ambulancias destacadas allí en Garupá. De modo que esa gestión de encarrilar el tema de la atención médica es una urgencia que la vamos a hacer en forma pronta. La otra... El otro eje... Otra urgencia que tenemos es el alumbrado público. Realmente, Garupá es una ciudad oscura, vaya a saber por qué. No conozco ninguna otra ciudad de emisiones que carezca del alumbrado público como lo carece Garupá. Y eso conspira con la seguridad de la gente, conspira con la vida social, con la vida cultural, la gente anda con linterna, las calles, lo voy a decir así con todas las letras, son un desastre, de modo que andar a la noche, tanto para los chicos que vuelven de la escuela, del trabajo, como ir a la mañana, se convierte realmente en un problema. Una preocupación que yo escuché con todas las obras de asfaltado que se hizo de la Ruta 12, con todo ese remodelamiento de eliminar la garita y todos esos accesos que se hicieron, es como que los accesos a Garupá se vieron afectados y no es fácil ingresar hoy a Garupá. No, hoy es casi un laberinto. Primero que no hay un solo cartel que nos indique que estamos en Garupá. Tampoco hay cartelería indicando cómo se accede a Garupá o cómo se sale. Bueno, los que andamos todos los días, que vivimos, convivimos allí, ya lo conocemos, el auto nuestro ya conoce de memoria, digamos, el recorrido. Pero para el que viene de afuera, realmente es una complicación. Y en eso, también para nosotros, si bien no es una urgencia, pero es una necesidad que la vamos a hacer, es volver a abrir la Avenida de las Américas. No es una obra compleja, no vamos a pretender tener un puente aéreo, una cuestión de esas, sino una rotonda complementaria a la rotonda que hay allí a la entrada, que nos permite acceder a la Avenida de las Américas. Hoy, la Avenida de las Américas prácticamente ha dejado de tener la importancia que tenía y es la principal avenida de Garupá Centro. Usted mencionó, hay mucha gente de edad por el tema del PAM y por el tema de la asistencia médica. También está la juventud y tenemos nuestro representante de la juventud que le gusta hacer su pregunta a los candidatos. Bien, Miguel, por ahí preguntarte en qué están trabajando o qué piensan para la juventud de Garupá, si bien, bueno, vos decías que cualquier cosita que se haga vienen a posadas, pero qué ustedes van a implementar o qué piensan implementar para los jóvenes, para que los jóvenes se queden en Garupá y también así insertarlo en la política. Bueno, nosotros primero queremos insertar a Garupá en la Argentina y en el mundo. Las comunicaciones en Garupá son, yo te diría, precarias. Es decir, nos interesa tener buen servicio de Internet para que podamos usar todas las herramientas de comunicación que hoy nos ofrece las redes. Y con el tema de los jóvenes tenemos varios ejes de trabajo. El primero es el tema del deporte. Nosotros queremos que en Garupá se puedan hacer otros deportes que complementen la gran actividad futbolera que hay, que es lo que caracteriza a Garupá. Pero prácticamente no tenemos otras disciplinas deportivas, no hay ni un club náutico en Garupá, que suele ser convocante de los jóvenes. Vamos a propiciar la creación de clubes náuticos, pero también que desde el municipio existan programas de deporte acuático. ¿Qué necesitamos para eso? Y habilitar los balnearios. Estos balnearios, ustedes se recuerdan, fueron terminados hace varios años. Recuerdo que los había inaugurado Cristina Kirchner, que incluso se hicieron teleconferencias. Ese es un tema que queremos tener, habilitado el balneario, porque el balneario es un lugar de encuentro de los jóvenes. Lo mismo la costanera, está sin luz. Queremos iluminar la costanera para que sea un punto de encuentro, para que vamos a tener una actividad cultural fluida, que puedan confluir los jóvenes a compartir un mate, a compartir un momento agradable, un recital, un espectáculo cultural. Y en ese tema, también queremos desarrollar un centro cultural en la zona de la costanera, que lo vamos a trabajar sobre el motivo ferroviario. Ustedes saben que la época de esplendor económico de Garupá fue cuando el tren funcionaba a pleno y con todo lo que significa la logística de transporte de cargas por tren, había cerraderos, carpinterías, depósitos de fruta, en fin, un montón de actividades que económicamente favorecían a Garupá. De modo que queremos tener un centro cultural donde también los jóvenes puedan ir a disfrutar de espectáculos o lugares de encuentro. Y el otro tema que nos interesa para los jóvenes es el tema laboral. Hoy Garupá prácticamente carece de oferta laboral para quienes terminan sus estudios, sean estudios secundarios o sean estudios universitarios. Entonces, vamos a trabajar fuertemente sobre eso. En la urgencia vamos a impulsar el desarrollo de emprendimientos productivos con un crédito municipal para poner en marcha el emprendimiento la compra de herramientas, de los insumos que hagan falta. En simultáneo, vamos a trabajar en la creación de fuentes de empleo. Tenemos varias alternativas allí que son a más largo plazo. Es decir, hoy pensar en una fábrica cuesta más, cuesta la inversión y cuesta tener el inversor y que vaya y que se instale en Garupá. De modo que también queremos y eso va a favorecer directamente a los jóvenes un programa fiscal de incentivo a la erradicación de industrias. Industrias, comercios y servicios. Nos interesa realmente que el joven quede en Garupá y que comience a tener actividad porque esto que vos mencionaste de su inserción en la política es un tema importante. En Garupá prácticamente el movimiento político no existe. Nosotros hemos incorporado a nuestro sublema y a nuestra agrupación numerosos jóvenes y nuestra lista casualmente tiene muchos jóvenes siendo candidatos a concejal. Hemos abierto el espacio, nosotros somos de realizar congresos, encuentros, intercambiar mucho con los jóvenes estamos proponiendo la creación de la figura del promotor juvenil que va a ser justamente para atender la problemática de los jóvenes y lograr que se inserten tanto en la cultura, en lo social como en el mundo laboral orientando no solamente a través de una oficina de empleo sino en el contacto personal en el barrio, en el lugar donde los jóvenes están viviendo. muy bien Miguel Benito Oneto candidato a intendente de Garupá por el sublema mejor opción del Frente Renovador de la Concordia muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde. Muchas gracias Emilio, muchas gracias Leandro, realmente es un gusto siempre estar con ustedes y nosotros tenemos un lema que lo quiero aplicar durante mi gobierno y que es mandar obedeciendo que a lo mejor muchos conocen el significado de esto para mí significa escuchar a quien me ha elegido y hacer lo que hace falta de acuerdo a lo que ellos piensan es una práctica que la he tenido en mi vida siempre estar en contacto con quienes tengo que administrar para poder realmente llegar al resultado que la gente espera no encerrarme no estar en un despacho con la puerta cerrada sino abierta y un reclamo de la gente el cara a cara para gobernar y administrar bien y un reclamo